¿De dónde es Daniel? ¿Agrego? Escribe el link. Es de acá de Buenos Aires. Hola, Dani. Hola, Dani. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y vos? Bien. Feliz de verte. Me encanta esto de poder hablar con amiguitas. Divina, Dani. ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno. ¿Qué tal el programa? ¿Qué tal la nota con un topa? Muy bien. Estoy contenta. ¿Lo vas a ir a ver al teatro? ¿Vas a venir? No sé. ¿Cómo no sé? Ya sé. ¿Sabés lo que les pasa a ellos? Te gusta el programa, ¿verdad? ¿Lo ves? Lo veo por YouTube porque cuando lo pasan estoy en el colegio. Claro. Lo mira por YouTube, claro. Claro, lo ves por ahí. Ahora les cuento también. No sé si me lo dejarán decir. Pero si los digo en secreto. A partir del mes que viene va a estar todos los días. No digan que se los dije. ¿Todos los días? Todos los días. Mira, mira, Dani. Qué genio. ¿Está contenta? Bien. ¿Cuántos años tenés, Dani? ¿Qué? ¿Cuántos años tenés? Once. Once años. Once años. Bueno, como decías. Más grandes. Es que son más grandes. Pero de verdad que el programa tiene un humor tan especial. Porque no es para chiquititos. Es para toda la familia. Y me encanta que lo mires. Y me encanta que te conectes con tu niñez. Porque es lo único que no hay que perder. La niñez y el niño interno. Y que te diviertas y que cantes las canciones. Es lo que no sabes. Te vas a mantener joven toda la vida. Mira, te dije el secreto. Dani, ¿le querés hacer una pregunta, Topa? Porque la idea acá es... Dejame que le cuente. Se meten en facebook.com barra FW en vivo. Sí. Y bueno, participan por el momento fan haciendo una pregunta. A ver. Haciendo la pregunta ya, estás participando. Y Dani, bueno, ganó. Y te va a hacer esta pregunta que es... ¿Qué sentís cuando los más chiquitos están cantando y bailando las canciones de Junior Express? Bueno, me pasan muchas cosas. Me pasa que primero no puedo creer que estén cantando también estas canciones de Junior Express. Porque muchas de esas canciones también las compuse yo junto a Fede Montero. Así que para mí es hermoso verlos cantar, levantarse, bailar. Porque en cada música y en todo eso también estoy yo. Así que me emociona mucho. Y cuando veo como las gritan. Como lo cantan los papás. ¿Vos te acordás alguna, por ejemplo, para cantar conmigo? A ver, por ejemplo, de... ¿Te acordás? ¿Sabés, Pedro, el navegante? Aquí, me voy para allá. No me acuerdo bien. Hay nadie que me quita esas ganas de bailar. Abriendo bien los brazos. Doy vuelta despacio. No me acuerdo bien. Bueno, pero sí, ¿sabés? Sí. Le da vergüenza. No me da vergüenza. Siempre le pongo, cuando viene a mi prima, le pongo las canciones. Muy bien, así me gusta. Muy bien, llevándolo a generación y generación. Porque el público se renueva, como dice Mirta. Así es, así es. Bueno, se renueva, pero veo que te siguen siguiendo, ¿eh? Sí, me siguen, me siguen. ¡Impresionante! ¿Te puedo mostrar una foto? Por supuesto, a ver. Los fanáticos tienen todo preparado. A ver, a ver. A ver, pará. A ver. ¿Verdad, qué genio? Ahí se ve. Eso es cuando presenté... ¿Dónde estaba? En el Hospital Garrahan en el Día del Niño. En el Hospital Garrahan en el Día del Niño. Mirá, qué lindo. Estaban con los rulos. ¿El Día del Niño, el año pasado? Sí, el año pasado. ¡Qué bien! ¿Y vos estabas ahí en el hospital o fuiste a ver a alguien? Estaba ahí, estoy al lado tuyo, en esa foto. Muy bien. Sí, no, 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 sí, te dije bueno. Creo que te puedo ver especialmente. ¿Me fuiste a ver especialmente? No. No. Sí, porque cada evento que hay, voy. Vas ahí a estar. Perfecto. Mirá. Pero tenemos una re linda foto. Después tuiteala. Así la retuiteo. Sí. Voy a la entrevistar y la pongo en Twitter. Qué lindo hablar con vos, Dani. Gracias por participar. Nos encantó tenerte acá, ¿eh? Gracias, mi amor. Son muy linda. Te digo que sos un ejemplo para todos. Y gracias por hacer lo que haces vos. No, 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 te matas, te matas. Bueno, Dani, sos una genia. Te mando un beso grande. Gracias por estar. Gracias, linda. Gracias, mi amor. Besitos. Chao. Esta cosa te... Te desestabilizan. 11 años y tiene una cabeza de 20. Nada, bueno, estas cosas son hermosas. Parece que las cosas que vos decís, viste, que decís, bueno, son chicos, pero no se dan cuenta y se dan cuenta de todo. Todo. Lo decíamos recién. Es que a veces uno no se da cuenta, pero nosotros tenemos que aprender mucho de los chicos. Los chicos, los más chiquititos nos enseñan muchísimo y a veces te ahorran como 10 años de terapia porque te enseñan todo los más chiquititos. Pero hacen la posta, papá. Sí, aparte te dicen la posta y te dicen todo. La verdad que nada, hay que aprender mucho. La verdad te agradezco mucho y deben haber muchos así como ellas que tienen cosas lindas para decir. Gracias porque el amor llega igual. Los quiero.